Entendamos que el papá de mis hijos se fue por cigarros cuando ellos tenían cuatro y tres años. Y Pali empieza, quiero ver a mi papá, quiero ver a mi papá, y lo busqué. Y lo encontré. Ay, Dios, estoy así como... Cuando lo vi, me dieron muchas ganas de llorar porque ya no tenía dientes. Le dije a mi hija, ya vi a tu papá, tú no quieres verlo, ¿no? Pero tú, ¿quién eres? Y no, pues quiero verlo y no sé qué. Y entonces le dije, pues te voy a dar el teléfono de tu papá y tú hablas con él. Entonces le marca a mi hija y le contesta, ¿quién habla? Y le dice, soy Pali, ¿tú, hija? Ah, ¿qué onda, carnalita? No. Entonces Pali colgó el teléfono y dijo, sí, ya no quiero ver a mi papá.